Mira esto lo llevo casi Cargando todos estos malditos años de engaño, dolor, desesperación Todos esos sentimientos que me llevan a odiar mi vida Y ser arrastrado por mi ira y mi rencor Mi último acto será suicida, lo juro por vos He creído en Dios pero he perdido la fe Y me hundo en la desesperación en esta ocasión de mierda que parece eterna No vale la pena seguir luchando, derramando lágrimas y sangre Esto me consume, ya no aguanto Estoy harto de esta porquería de vida que yo no pedí Cuando eres un niño casi todo es sonreír Pero cuando creces te das cuenta que ya no es así Es difícil mantener esa alegría Mi depresión es demasiada, estoy en agonía La única salida que encuentro es quitándome la vida Quiero terminar con este sufrimiento, con este dolor Solo pido compasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!